Hola, ¿quieres tomar fotos con tu telescopio o con tus binoculares, sin tener que estar batallando con el teléfono, sin adaptadores complicados y sin usar cámaras con cables para conectar a la computadora? Hoy es tu día de suerte. Te voy a enseñar una cámara que se conecta vía Wi-Fi a tu tablet o a tu celular. Puedes ver en vivo las fotos, descargarlas, grabar videos, es súper práctico y también es más barato de lo que piensas. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! La cámara de la que les hablo hoy es de esta marca china ZENI, modelo V12. Me voy a acercar para allá. Esta es la caja. Y si hacemos como el unboxing, lo quitamos, viene con el instructivo, es el modelo V12, en chino y en inglés. Y la cámara es esta. Lo bueno de esta cámara son varias cosas. En primer lugar, está muy compacta y no requiere ningún cable para pasar los datos. Todo es vía Wi-Fi. Y lo interesante es, ustedes verán los telescopios, como ese de allá, para poderte asomar en la parte de allá atrás, necesitas un ocular, uno como estos. Y la manera tradicional de tomar fotos, os voy a mostrar un poco más adelante cómo se ensambla, pero se pone este ocular en la parte de allá atrás, se pone el ocular, se va cambiando de acuerdo a la potencia y así ves. Y normalmente uno pone el celular aquí para tomar fotos o con adaptadores que abrazan el ocular para poder tomar fotos, pero pues es algo pesado y a mucha gente no le gusta ver como a través de lentes, de celular, porque puede entrar luz de fuera y así. Entonces, lo bueno de esta cámara es que esta cámara se acopla directo al ocular, pero si se fijan, tiene aquí unas como pinzitas, ¿no? Empezamos a dar vueltas, fíjense cómo las pinzas se empiezan a cerrar, hacia otro lado se empiezan a abrir. Y aquí tiene una cámara, y esta cámara está bastante buena, tiene 4 megapíxeles de resolución, no está tan mal, es para fotos, para video graba 2K a 1080p, graba videos de formato MP4, aquí tiene una tarjeta microSD. Ya se la puse, aquí está, una tarjeta microSD, aguanta hasta 128 GB, tiene una batería de ion litio y de 800 mAh, que te aguanta como para 2 horas de grabación de video continua. Ahora, lo interesante es que trae aquí, ahí ven la marca y todo, ven este código QR, en este código QR ustedes van a poder descargar la aplicación para poder entrar al software y poder ver la luna, algún planeta, etc. Se pueden conectar dos celulares o dos dispositivos al mismo tiempo, tiene Wi-Fi propio, tiene una red local que no se conecte a internet, solamente es para tener acceso a la cámara, funciona bien. Y si quieres, también aquí tiene un puerto USB tipo C, aquí viene también con su cable, para que lo conectes, si quieres a la computadora y poder descargar tus videos. Miren, este es el cable USB para la computadora, este es el tipo C, lo conectas aquí y puedes descargar archivos directamente, ¿no? Ahora, lo bueno de este es que, como les decía, tenemos aquí el ocular y lo ponemos aquí, empezamos a girarlo para que las pinzas empiecen a abrazar bien el ocular. Giras, giras, si giras, ya que queda bien apretado, ya miren, lo volteamos, ya no se cae, ya está bien sujeto. Bueno, entonces, ahora vamos a poner este en el telescopio, ¿ok? Denme un momentito, me voy a acomodar. Bien, ya tenemos el telescopio, solo le quito la tapa esta de acá, ya está. Vamos a poner ya el ocular, lo ponemos así hacia abajo. Cerramos esto. Ah, y olvidaba decirles, aquí tiene dos botones. Este botón, que es para encender, si lo queremos encender, le picamos aquí tres segundos. Y se prende el foquito azul acá arriba. ¿Ok? Ahora, para encender el Wi-Fi, le picamos aquí tres segundos. Y también se prende el foquito verde acá arriba. Aquí viene el Wi-Fi, el password, que es del 1 al 8, y eso lo hacemos ya directo en el dispositivo móvil, ¿no? Miren, aquí tenemos la cámara. Y aquí sale mi carota. Este, bueno, ahí queda claro, ¿no? Que sí, este, que sí funciona. Ahora, vamos a poner esta misma cámara, le ponemos el ocular, lo ponemos acá, y vamos a sacarlo allá afuera. Otra cosa interesante es que este también aplica para los binoculares. Si tenemos aquí unos binoculares como estos, vamos a ver la luna un poquito más tarde. Entonces, puedes también tomar este, agarras uno de los dos, este, acá arriba, de los oculares, y, este, pues también le das vueltas, le das vueltas hasta que lo agarre, y también tus binoculares ya quedan bien sujetos para que puedas ver, este, la luna o lo que quieras, ¿no? Entonces, este, si les parece, vamos a acomodar todo y vamos a salir para que vean cómo se ve la luna, que hoy está muy bonita. Vamos para allá. Miren, pues vamos saliendo, y aquí tenemos ya estos binoculares. Son unos Celestron, Cometron, 7x50. Si quieren saber más, pueden dar clic por acá arriba, si no, en la descripción viene toda la información de estos. Este es un telescopio Skywatcher Star Travel 102 AZ3. Es refractor, usa en el entes, y vemos hacia arriba, ahí está la luna. Y si nos asomamos, tiene ya instalada aquí la camarita esta, y así es como se ve. Voy a ponerles, se está grabando video. Se ve la luna con mucho detalle. Voy a ponerles después un video de cómo es el video que sale de esta, este, de esta grabación. Pero, pues está bastante bien. La luna se ve con mucho detalle. Este, y, pues creo que sí, vale la pena para el precio. Anda como en poco bajo de 60 dólares. Voy a ponerles en la descripción los links de todo esto. Y, pues miren, se ve ya pequeñita, muy brillante. Ahora vamos a ver cómo se ve con estos binoculares. Y aquí tenemos la luna con estos binoculares. La verdad es que no se ve tan clarito. Me gusta mucho más cómo se ve con el telescopio. Aquí sale como sobreexpuesta y es complicado ajustarlo. Pero, pues bueno, ya saben, ¿no? Se puede ver tanto con binoculares, con telescopio. Esta camarita, pues está, está súper práctica. No he visto objetos de espacio profundo. Creo que esos van a ser más difícil porque, este, pues son muy, requieren mucho más, es más difícil de grabar esos. Entonces, pues de mi parte sería todo por hoy. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaría que hicieramos alguna otra prueba? Dinos que te hagan la atención, ¿no? De mi parte será todo. Esto es Astronómica TV. Por cierto, si te gusta el contenido, danos like, suscríbete y así nos ayudas a crecer. Entonces, mi nombre es Pablo. Esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía como en lo demás, ve más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!